Tata hau, tata hau, bienvenidos a Asian Fantasy World, todo sobre ese drama, escadramas y sus protagonistas, esos dioses y diosas chinas que nos gustan y nos mantienen aferrados a la pantalla para verlos. Y recuerda antes de suscribirte, darle like, comenta, comparte y campanita para tus notificaciones. El estreno de Kill Me, Love Me ha destronado por fuerza interpretativa a los demás sin ninguna duda, pues los personajes son fuertes y absorben el argumento. Volver a ver a Gu Jing Yang luego de su gran interpretación en The Double, la eleva a la lista de varios premios por interpretación. Y podemos considerar, es su año luego de su boda con el actor Hong Yao Si, que se conocieron en History of the Sunshine Palace, y venían en una relación bastante oculta hasta la confirmación de su matrimonio este 13 de septiembre. Pero más allá de sus vidas personales, Gu Jing Yang y Liu Sui Yi son expertos actores y sus actuaciones son muy creíbles y esperamos muchos de ellos en este drama. Los otros dos en emisión The Rise of Ning y Swift Night, Time and Love, un histórico con otra mujer fuerte como es Ning, y un guche puro donde la trama ya te está diciendo que no esperes un final feliz. Joseph Zen y Li Qin y sus encuentros a través de los años y los peligros que deben llevar a cabo este espadachín para obtener una poción salvadora es un desastre en potencia. Sin embargo, estos dramas no dejan que uno piense aún los estrenos que vendrán. Aunque todos esperan a la chica de la perla de Chao Lucy, pero yo espero fan of Fortune. Su Oth salió a fines de septiembre y sabemos que este cuento de fantasía de demonios inmortales y la interpretación de este grupo de cazadores de demonios rebeldes nos va a tocar el corazón. Y Neo Huo estará impactante. Pero aún nos quedan dos estrenos más para esperar. Black Lotus Tactics Manual o Love Game in Hester Fantasy. Las opiniones están divididas y la dan para estrenar el 31 de octubre finalmente o en noviembre. Este drama de temporalidades y estilo de videojuego le vendría bien a Esther Chu para su carrera. Así creo que va a haber presión para que se estrene muy pronto. Y hablando de chismes, Shikwa en estos dramas por estrenar trabaja una actriz que es hora pase a primer plano. Y esa es Chandlin. Sea la antagonista o la pobrecita, la veremos hasta en la sopa. En Fox Experience Man Maker, Judy Mystery, Fang of Fortune, Black Lotus, The Legend of Hero, One Shisha, The Fuck Off Sucho y por fin en el 2025. Aplauso para ella que protagonizará el drama histórico de Glory. Así que todo lo logró por puro sacrificio. Mis respetos a Chandlin y feliz cumpleaños este 18 de octubre. Y siguiendo con esta nueva sección de seguimientos de carrera, nos vamos a uno de los top top. Y este es Lee Hong Yi. Que parece nos va a traer un 2025 movidito en actuaciones. Y ha removido el avispero de Weibo con el adelanto de las imágenes del drama que está filmando. Y si te lo seguís confundiendo con Chen Yi, verás que hay varios años de diferencia. Blossom in Darkness. El 2025 este es ciencia donde demonios celestiales, mortales, lucharán nuevamente. Y está en filmacción en estos precisos momentos. Y estas fotos fueron filtradas hace pocas horas. Además los tendremos en varios dramas más. Aproximadamente 8 dramas. Algunos ya a punto de salir. Y otros repartidos en el 2025. Eso es todo por hoy en Asian Fantasy World. Nos veremos nuevamente con más dramas y dioses chinos próximamente. ¡Sai che!